El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa C-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? Los esfuerzos que ha hecho China en la lucha contra la contaminación del aire han sido recompensados. Según las nuevas cifras publicadas por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, el plan de acción de tres años para mejorar la calidad del aire está dando sus frutos. En nuestro tercer capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el impacto social de las políticas medioambientales que ha implementado China en los últimos años. Luego del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, China ha adquirido un rol preponderante en el combate y mitigación del cambio climático, lo que no resulta extraño al comprobar que a 40 años de su reforma y apertura no solo lograron un crecimiento económico sin precedentes, sino también un alto costo medioambiental que los ha obligado a adoptar una estrategia de desarrollo sostenible. De hecho, su treceavo plan quinquenal, correspondiente al quinquenio 2015 a 2020, tiene como base una nueva filosofía de desarrollo innovador, coordinado, verde, abierto y compartido. Pero, ¿qué acciones han tomado a nivel local para dejar de ser el principal emisor de gases de efecto invernadero? ¿Cuáles han sido los impactos de estas medidas, tanto en el medioambiente como en la población? ¿Se ha producido un fortalecimiento de su institucionalidad en este ámbito? Para responder a estas preguntas, conversamos con el antropólogo social, especializado en China, Pablo Ampuero, quien actualmente está trabajando como investigador doctoral en el Instituto Max Planck de Antropología Social en Alemania. Pablo, ¿cómo evaluarías las acciones que ha llevado a cabo China en términos medioambientales? Voy a empezar por un caso. El año pasado, en estos dos últimos años, del 2018, estuve haciendo investigación de campo en Shenzhen, bueno, en la ciudad que está en el borde con Hong Kong. Haciendo trabajo de campo sobre los trabajadores migrantes y dinámicas de discriminación, exclusión, etc. Y ahí me di cuenta de un nuevo fenómeno que no había visto en mi vida de cinco años viviendo en Beijing, que fue el nivel de desarrollo de las tecnologías ambientales en la ciudad. Y fue particularmente notable. Es algo que investigadores están abocando aún más ahora, que está llamando la atención, porque precisamente el 99% del transporte de la ciudad de Shenzhen, por ejemplo, es eléctrico. Los buses, los taxis, mecanismos individuales de transporte, como bicicletas, scooters, etc. Están disponibles al público, hay subvenciones del Estado. Una gran cantidad de vehículos de las personas comprando autos son eléctricos. Y hay un gran interés en adquirirlos. China claramente ha liderado la producción de vehículos eléctricos. Yo ahora vivo en Alemania. Los alemanes son muy fanáticos de sus autos. Hay un gran debate aquí acerca de la transición ambiental, etc. El cual difícilmente puede tocar la industria de los automóviles, la industria automovilística. En Alemania llevamos más de 100 años fabricando automóviles. ¿Tenemos un plan? El fin del motor de combustión está cerca. Nos dirigimos hacia la electromovilidad. No existe la alternativa de decir que eso no va a suceder. Ese límite se ha sobrepasado. Va a ocurrir. Sin embargo, en China, en Shenzhen, por ejemplo, vehículos eléctricos pueden ser observados tanto a nivel popular, de personas comprando su primer vehículo, probablemente, de gente emergente de clase media, como en los estratos más altos. Tesla es la marca en los estratos más altos, mientras que en los estratos medios, estratos populares, marcas chinas como BID, destacan. Hay una transición importante en términos de transporte público, como recién decía, en términos de desarrollo urbano, transiciones post-carbón. La ciudad de Beijing, por ejemplo, ya no utiliza carbón para energía ni para calefacción, a pesar de que aún, dentro de la ciudad de Beijing, a pesar de que aún se produce carbón en China, en la zona de Hubei, y que se mueve hacia Beijing. Sin embargo, ha sido un hito importante que China haya logrado, por ejemplo, mover plantas de carbón desde las zonas metropolitanas, considerando que otros países, como Estados Unidos o Alemania, han tomado tanto tiempo en deshacerse del carbón. Sinceramente, creo que China ha hecho un esfuerzo sincero y honesto por cumplir con las tareas de transición climática o de cuidado del medio ambiente. El limpiamiento de los ríos, por ejemplo, de los lagos ha sido bien importante. Dentro de la población china está incrementando la conciencia medioambiental. Lo vimos, por ejemplo, con la implementación de la separación de basuras en la ciudad de Shanghai, como un mecanismo experimental, lo cual se está comenzando a expandir, hacia Beijing, por ejemplo, ahora, Shenzhen, prontamente. Entonces, creo que hay una preocupación seria por parte del Estado y que empieza a ser asumida también por la población. En la línea de lo que señalas, ¿cómo se ha realizado el proceso de expansión de las ciudades en China? ¿Están considerando aspectos medioambientales? Lo que vemos en China es que, en este momento, es que hay una preocupación medioambiental. Lo que se está haciendo, por ejemplo, es implementar transacciones de carbono. Entonces, una empresa tiene una licencia para poder hacer emisiones de carbón hasta tal punto y otra empresa probablemente también lo tiene, pero no produce tanto carbón, por lo tanto pueden venderse las licencias, pueden intercambiar las licencias. Eso es un mecanismo que se ha estado implementando. El problema es que no resuelve el problema, sino que lo mueve de un lugar a otro, de la misma forma. Otro asunto que está pasando es la movilización de industria contaminante desde China hacia otros lugares del sudeste asiático. Notablemente, en el último tiempo hemos visto en Laos y en Bangladesh, en Pakistán también, la instalación de empresas contaminantes que se están moviendo desde China hacia otros lugares fuera de la frontera. y la externalización de producción hacia África también. Desde hace al menos dos décadas, China ha puesto sus ojos en este continente, invirtiendo miles de millones de yenes en proyectos de infraestructura. Las inversiones chinas superan a las de Rusia o las de Estados Unidos y ahora tienen sus ojos puestos en el llamado cuerno de África. Por lo tanto, lo que pasa en China también es que mirarlo en este punto de vista global, es que en el momento actual que estamos en la historia no existe una solución ambiental que impida detener este proceso que nos permita hacer cosas sin contaminar. Por lo tanto, si un país se quiere limpiar, necesariamente la industria se tiene que mover a otro lugar para contaminar a otro. Y eso le pasa a Europa y también está pasando hoy en día con China, movilizando industria hacia otros países. Y lo que vemos con las transacciones de carbono, que tampoco son lo más eficiente, porque es un mecanismo muy nuevo y todavía existen muchas formas de evitarlo o de hacerse el leso con esos mecanismos. Por lo tanto, vemos que en el proceso de urbanización que sigue China, los parámetros de desarrollo siguen siendo bastante similares a los que hemos visto en los países desarrollados. Tienen que ver con la reconstrucción urbana, donde el centro de la ciudad es un centro económico o de servicios y la periferia de la ciudad es un centro residencial o es el lugar residencial y más hacia la periferia son lugares contaminados. Es parte de la dinámica global e histórica del capitalismo y algo que no nos escapa a China. En Chile-China, 50 años hacia el futuro, estamos conversando con el antropólogo social Pablo Empuero. Tú señalas en alguna de tus investigaciones respecto a China que este modelo de desarrollo también se reproduce en lo rural, alterando muchas veces las culturas de sus territorios. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el objetivo de esta transformación? ¿Tiene que ver netamente con lo productivo o también influye en aspectos medioambientales? La preocupación fundamental del Partido Comunista de China en este momento es la superación de la pobreza. El proceso de superación de la pobreza es extremadamente complicado porque una cosa es no ser pobre, pero una cosa bastante distinta es dejar de ser precario. Entonces, lo que vemos en China y lo que hemos visto en una cantidad de países del mundo es que hay un proceso de despauperización, menos pobres, pero más precarios, más trabajo precario. Entonces, lo que está tratando de hacer China en estas aldeas es tratar de cubrir estos dos puntos. Tratar de, de un golpe, mejorar las condiciones materiales de la existencia de una población en un lugar, por ejemplo, en una villa, en Hubei, o en Hunan, una aldea donde se eliminan las casas, etc., se reconstruyen nuevas casas y se invita a la gente a vivir ahí. Ayuda a, por una parte, combatir la pobreza a través de entregar mejores condiciones de vida y, segundo, combatir la precariedad a través de una transformación de los procesos productivos. Entonces, en lugar del trabajador artesanal que puede faenar tres o cuatro cabritos al día, mejor juntarlos a todos y que ellos en conjunto puedan faenar cien o setenta al día, etc., y de esa forma mejorar su ingreso. Juntarlos geográficamente también es una cuestión clave. ¿Es una preocupación medioambiental? No estoy seguro si es que está dentro de la calculación. Sin embargo, claramente, es una preocupación o es un resultado de este proceso es que las nuevas tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para calefaccionar las casas que ya no es carbón o la quema de madera, etc., sino que es energía solar. La forma de electrificar también se utiliza energía solar o otras fuentes renovables de energía, ya puede ser hidráulica o del viento, etc. Entonces, tenemos... Estas cosas van en conjunto, pero no estoy seguro que el discurso central sea, en este caso, de la transformación rural, sea el medioambiente. Sin embargo, en el caso del desarrollo urbano, sí lo es. China ha experimentado con modelos de ciudades ecológicas, eco-cities. Ha desarrollado tipos de tecnologías que permiten, por ejemplo, calcular cuántos árboles se necesitan por metro cuadrado para combatir, por ejemplo, la producción de CO2 en centros urbanos. Y esto fue una preocupación fundamental en el desarrollo, por ejemplo, de Shenzhen. Una ciudad que en los años 70 no era nada, era una aldea de pescadores, transformada hoy en día en la megalópolis, que es internacional y llena de empresas tecnológicas, etcétera. Ahí fue una preocupación fundamental. Cuando estás en Shenzhen tú ves todo lo verde que es, la cantidad de parques que tiene, la cantidad de árboles que es. Es un sentimiento muy distinto a, por ejemplo, estar en Shanghai, que es una ciudad construida básicamente al cambio de siglo, muy de 1920. Ahí es cuando tiene su poderío más importante, que es una ciudad más bien basada en la arquitectura, en el asfalto. Entonces, son dos perspectivas distintas. Y en el caso del desarrollo urbano, claramente, la preocupación medioambiental ha sido clave. En el desarrollo rural creo que es más una consecuencia positiva del proceso. ¿Estas mejoras en el ámbito medioambiental van de la mano de un fortalecimiento de la institucionalidad ligada a estas materias? Sí, hay un fortalecimiento institucional, yo creo que eso es categórico, es evidente, lo podemos ver claramente. Y no tan solo al nivel público del Estado, sino que también a nivel privado. Hay, progresivamente, hay mayor sincronía en estos intereses. No, en todo el sector privado, obviamente, hay industrias que son altamente contaminantes, industria química, por ejemplo, que ha sido conflictiva, pero que la sociedad civil ha tratado de mantener de cierta forma a raya. Una de las protestas más grandes que ha habido en China en el último tiempo, hace dos años, yo estaba en Shenzhen, fue en Shanghai, precisamente por, protestando por la instalación de una planta química. Y fue enorme una protesta. Y terminó en que la planta química no se instaló en Shanghai, sino que se llevó a otro lugar un poco más fuera de la civilización, digamos. Donde tratar de molestar a la menor cantidad posible de personas. Entonces, sí, creo que hay una preocupación institucional, pública y privada en fortalecimiento de las instituciones y el control medioambiental. Y creo que el mecanismo más importante, o lo que el elemento más importante que prueba esto es el cambio en el discurso entre el gobierno de Hu Jintao y el gobierno de Xi Jinping. Para finalizar nuestra conversación, me gustaría que nos centráramos en el trabajo que ha hecho China para disminuir sus emisiones de carbono, lo que ha supuesto transformar su sistema de transporte. En este escenario, las bicicletas han alcanzado un nuevo protagonismo, particularmente los servicios de bicicletas compartidas. Desde tu investigación de campo, ¿qué impacto social crees que está teniendo a la fecha este medio de transporte? ¿Es realmente sustentable y sostenible en términos de emisiones? La bicicleta nunca ha dejado de estar en China. El punto es la bicicleta privada, propia, ha dejado de estar. Y eso responde a un montón de cosas. En primer lugar, la jibarización del espacio privado. Las casas son más pequeñas que en épocas anteriores. La gran cantidad de robo de bicicletas es probablemente el fenómeno más común en China que te roben la bicicleta. Por lo tanto, tener una bicicleta pública soluciona ese problema. Soluciona el problema de dónde guardas la bicicleta, ¿no? Entonces, nunca ha dejado de ser importante. En estos momentos la bicicleta cumple un rol súper importante para trabajadores migrantes, para personas de bajos ingresos que pueden ya sea utilizarla frecuentemente o apropiarse de una o encontrar formas de pagar una vez y utilizarla el día entero. Entonces, cumple ese rol. También cumple el rol para gente de clase media que es un poco más consciente del medio ambiente o que una de las cuestiones importantes de China es que tiene la infraestructura pública para que tú puedas andar seguramente en bicicleta en una ciudad. Las ciclovías son propias, ¿no? Son grandes, anchas y no pasa auto y que un auto se detiene en la ciclovía es común. Se estaciona, pégale una patada o hazle algo, estás en tu derecho de gritarle algo al chofer ahí. Pero nunca se ha aparecido, la bicicleta nunca se ha aparecido. Lo que vemos ahora es una transformación de la propiedad de la bicicleta desde la propiedad privada del individuo a la propiedad privada de una empresa pero que cumple un rol público. En China, el uso de las bicicletas para trasladarse se ha desarrollado con mayor fuerza en los últimos dos años. Los ciudadanos las prefieren porque son económicas, fáciles de usar y ecológicas. Puede verse como una medida ambiental quizás considerando la transformación completa del transporte público. Los buses, por ejemplo, los taxis en ciudades como Shenzhen y las otras van siguiendo poco a poco. Pero Shenzhen ha sido pionera en esto, Chuha hay también como las ciudades más verdes de China. Probablemente sí se justifica la idea de que sean como acompañamiento de este, como parte integral de esta transformación medioambiental. sin embargo, últimamente hemos visto una cantidad importante de reportes acerca de la contaminación que estas bicicletas generan cuando ya no son usadas y que hay campos completos donde se pone una sobre la otra y son bicicletas en desuso y las empresas no se hacen responsables y no tienen por qué hacerse responsables tampoco, nadie las presiona hacerse responsables. Entonces terminan como en vertederos abiertos, una cancha de fútbol llena de bicicletas una encima de la otra porque ha habido una sobreproducción de estas y una sobreoferta. Eso ha sido un fenómeno importante y ha sido crítico la contaminación que las bicicletas tecnología verde que generan es brutal y ha sido un tema serio pero los gobiernos locales han tenido que tomar medidas y eso pasa porque muchas empresas quebraron OFO quebró por ejemplo una de las primeras empresas en establecerse quebraron por la competencia que había Alibaba tenía su bicicleta Mobike tenía la otra entonces la cantidad de competencias se siguen produciendo y siguen apareciendo nuevas empresas haciendo el tema de las bicicletas los scooters también que se rentan que funcionan eléctricos autos eléctricos también también con el móvil uno puede subirse un auto eléctrico manejarlo etcétera dejarlo en cualquier parte pero hay que pensar de que esto no responde y aquí es lo crítico esto no responde a una economía circular sino que la ontología que aparece en estas transformaciones y la experimentación que China ha articulado y que nos ha mostrado en el último tiempo acerca de su transformación ecológica sigue funcionando bajo el parámetro ontológico del capitalismo que es el consumo son economías de consumo cuando se acaba el consumo cuando termina el momento de consumo bueno se crea basura y eso pasa con las bicicletas pasa con los scooters pasa con el los servicios de distribución de comida cuando uno llama etcétera y te traen una cantidad de plástico increíble y es la forma como la gente come hoy en China poco se cocina trabajadores migrantes ya casi no cocina no cocina no tienen cocina por lo tanto tú llamas por comida súper barato vas a un lugar y todo es plástico por lo tanto hay que entender estos procesos de transformación y ver cuál es la razón que está funcionando detrás y lamentablemente no vemos un cambio ontológico detrás de eso no hay una experimentación con economía secular en China no existe no ha habido para nada y mientras eso no cambie mientras no haya mientras las empresas no salgan responsables de la basura que están generando el proceso del mismo por lo tanto no sé si decir si esto es un cambio estructural verde etcétera o con conciencia medioambiental si es que la antología sigue siendo la misma de creación de basura muchas gracias Pablo Empuero por conversar con nosotros Chile-China 50 años hacia el futuro es un podcast del capítulo chileno del comité de diálogo político Chile-China y el programa hacia pacífico de la biblioteca del Congreso Nacional la producción y edición periodística es de Mauricio Felan y de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China 50 años hacia el futuro de Chile-China